No es lo mismo tener una incapacidad que tener discapacidad. ¿Conoces las diferencias? Una incapacidad es la situación por la que una persona que tiene empleo no puede ejercer un determinado trabajo o ningún trabajo. La discapacidad es un reconocimiento administrativo de aquellas deficiencias que provocan limitaciones y restricciones para participar en la sociedad en igualdad de condiciones. Para entenderlo mejor, vamos a comparar las diferencias de estos dos conceptos. La incapacidad está vinculada directamente con el ámbito laboral. Se concede tras valorar las dificultades sobrevenidas que tiene una persona para desarrollar su trabajo. Sin embargo, cualquier persona, tenga empleo o no, puede tener una discapacidad a lo largo de su vida. La incapacidad la otorga el Instituto Nacional de la Seguridad Social. La discapacidad la acreditan los centros de valoración y orientación de cada comunidad autónoma o el inserso en Ceuta o Melilla. Una incapacidad generalmente conlleva el cobro de una prestación económica, mientras que la discapacidad no tiene por qué. La incapacidad se mide en grados. Puede ser temporal, permanente, parcial, total o absoluta. La discapacidad, sin embargo, se valora en porcentaje, siendo el 33% el mínimo indispensable para obtener el certificado que la acredita legalmente. Recuerda, tanto la incapacidad como la discapacidad son conceptos administrativos que en ningún caso definen a la persona. Si quieres ampliar información, visita nuestro blog.